Frente a uno de los escenarios de la tragedia, el Puente de Londres. Allí se ha llevado a cabo el minuto de silencio por las víctimas de los ataques del pasado sábado en la capital británica. Cientos de personas se congregaron cerca del ayuntamiento de la ciudad para recordar a los siete fallecidos y a los 48 heridos. El alcalde de Londres, Ali Khan, y la ministra de Interior, Amber Root, presidieron un acto de vigilia en Pottersfield Park, unos jardines ubicados a apenas 700 metros de la zona del Puente de Londres y el mercado de Boruc donde se produjeron los hechos. Khan, el primer alcalde musulmán de la capital británica, depositó ofrendas florales en honor a las víctimas. Allí señaló que la perversa ideología de los terroristas no tiene nada que ver con los verdaderos valores del islam. De hecho, muchos de los asistentes eran ciudadanos musulmanes quienes llevaron un claro mensaje. Nuestra intención es solo mostrar al pueblo británico que nosotros también somos parte del pueblo británico, que compartimos los mismos valores y que nuestros corazones están con las familias de las víctimas de estos ataques atroces. El sábado por la noche, tres hombres atropellaron con una furgoneta a los viandantes que cruzaban el Puente de Londres y apuñalaron después a una multitud de personas que se encontraban en la zona de bares y restaurantes del Mercado de Borug.